¿Qué es el síndrome de Sjögren? Seca ojos, ya no hay saliva, no hay lágrima, crecen parótidas y se comienza por el factor reumatoide alto. Entonces viene asociado también a unas ronchas que salen cuando el estrés se eleva. Sí, ya lo había escuchado. Y ahora de cuenta que es como una dermatitis, pero inflama también la piel. Y en un futuro se supone que puede dañar órganos importantes. Hasta ahorita no ha comenzado, pero pues no sé por qué emoción sea. Ok, ¿y desde cuándo tienes eso tú? Pues yo creo que con la sequedad de boca y de los ojos. No hay agua en su cuerpo, desde cuando no llora, o sea, sí hay agua, pues. Pero más bien no llora, se le secan los ojos y bueno, hay dificultad con los líquidos, ¿no? Sí, exacto. No sudas tampoco. Sí, sí, aún sudo y de repente. Pero se supone que esa enfermedad no sudas. Se supone que ya después ya no debe haber humedad. Sí, claro. Ajá. Entonces, lo que yo quiero saber, ¿qué emoción me la derivó? O sea, yo ya estoy consciente de que yo me lo hace como, empecé con el problema hace como unos cinco o cuatro años, pero no sabía yo que era esa enfermedad. Ajá. Sí, no, sino hasta hace un año que comencé con... Pues ya hace cuatro o cinco años empezaste. Más o menos. Pero ya lo supe hasta hace un año por el hecho de que empezaron los dolores de artritis. Y decían, no, pues es artritis reumatoide. No, es el síndrome que viene asociado a la artritis y a la dermatitis. ¿Por qué no lloras? Pues sí lloro, pero ya no salen lágrimas. Pero sí sudas y no deberías de sudar. Pues sí, sí sudo. ¿Qué pasa? Fíjate, de repente hay errores en los diagnósticos. ¿Has oído de eso? Claro. Sí. Ok. Que yo no creo, no lo sé, ¿verdad? Pero te hicieron estudios, te salió positivo. Pruebas moleculares, este, bueno, todo lo que hace el Issste. Este, ajá, exactamente. Entonces, hicieron toda... Con la tecnología del Issste, este, pudieron ver... Podría ser el detalle, ¿no? Y entonces lo determinaron. Bueno, pues es una enfermedad autoinmune. No hay medicamentos para controlarlo. Pero tampoco no hay, este, no es curable. Porque es autoinmune. Sí, sí, sí. Entonces, lo único que he hecho es ir a terapia psicológica. A ver, aparte de no llorar, ¿en dónde tienes problemas? Pues la salivación. Porque tengo que andar con agua todo el tiempo. Si no, me ahogo. Ok, entonces sí, te la puedo dar. Porque ya hay dos síntomas ahí y de alguna manera pueden estar ligados, ¿no? Sí. ¿Tienes a alguien en el árbol que pudiera haber muerto con temas de agua? Que yo sepa, no. ¿No? No. ¿A nadie? No que sepas. No. No. Ok. Vamos a hacer una cosa. Fíjate bien. Tú dices que empezaste hasta cuatro o cinco años. Ajá. Búscate un estrés que tengas por ahí, el que tú te acuerdas. Antes de esos cuatro o cinco años. Un poquito antes. Pues, no sé, mi ajetreo diario, este. No, debe de hacer un estrés fuera de lo normal o de lo común. Pues, es que no, no, no puedo identificar el estrés así como tal, ¿no? O sea, sé que estoy bajo estrés por diferentes situaciones. Pero uno que lo haya detonado. Porque, mira, a mí el hecho de no llorar, yo he dado mucho consulta, he dado consulta a personas que no lloran. Y son personas que han llorado muchísimo. Y un día dijeron, no vuelvo a derramar una lágrima por ti. Y vuelvo a lo mismo, o sea, el cerebro es aladino. Bueno, yo he llorado mucho de más joven, de chica en mi casa, porque pues no había buena relación con mis papás. Entonces, el hecho de... Ahí me están medio dando la razón. Aquí lo que quisiera yo ver es la saliva. Porque, mira, nosotros en vio lo que hacemos es leer el síntoma. Tú tienes artritis, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿cuándo empezaste con artritis? Hace un año. Un año. Con dolores de brazos, nada más. No hay, este... No hay deformación. Pero cómo, a ver, ok. Entonces empezó tres años después. Ajá. Pero, ¿sí te suena, sí? Es neta, ¿te suena? Usando tu lógica, ¿te suena? Yo creo que tuviste un estrés que te limita a llorar y ahora, hace un año, tuviste un estrés que te dio artritis en tus brazos y en tus manos. Y yo te lo puedo comprobar. Vamos a la artritis. Artritis, ¿ya me dijiste que sí llorabas mucho? Sí. Ok. Pero vamos a la artritis. Empiezas hace un año. ¿Sí? ¿Con quién vivías hace un año? ¿Vives desde... bueno, con quién vivías hace un año? Con mi esposo y mis tres hijos. Ok. Ok. Tu esposo y tus tres hijos. Desde hace 16 años. Ok. Y, no sé, ¿ahí empieza a haber diferencia en tu relación? ¿Hace un año para acá? No. ¿Eh, sí o no? No me la cuentes nomás, dime. Sí o no. Sí, pero no por mi... O sea, sí, pero no. Perfecto, me queda claro. O sea, a lo mejor por mi sentir. Por tu sentir. Es que mira, ¿los dos brazos te duelen? De acá para acá. ¿Y manos también? Ah, ¿ya no? Ahorita ya no. O sea, ¿ahorita hoy? Hoy ya no. Ah, ayer sí. No. Háganle cuenta que fue unos tres o cuatro meses después, cuando ya empecé a tomar medicamento, es mi experiencia. Ah, ya desmine yo. Ah, ok. Pues está medicada. Bueno, a ti, bueno, si ya me lo pones así, debe de haber un conflicto en donde tú quieras darle un abrazo a una persona, porque son los dos brazos. O tiene que ver con algo laboral, en donde no te sientas apta para ejercer algunas labores. Sí, porque te sientes criticada. Sí, es que es artritis. ¿Sí? Pero obvio tu madre, que te encargar de los abrazos, no te abrazó. No. No. ¿Pero qué piensas tú de los abrazos? A ver. Enche Diego. ¿Qué piensas de los abrazos? Mira, me hace así. Y eso quiere decir ya, cabrón, ya. Eso quiere decir, eso quiere decir. ¿Qué? ¿Por qué te pesa abrazarme? No, no me pesa. Entonces. Mira, mira, mira. Hasta. Mira, 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 me suelta. ¿Por qué me sueltas? Mira cómo estoy yo. Ándale. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿En qué trabajas? Siéntate. ¿En qué trabajas? Soy auxiliar administrativo. Bueno, hace un año tuviste algún conflicto en tu trabajo. No. ¿No? No, 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 tal como conflicto no. Pero me cuesta aceptar que sí tengo la capacidad de sacar el trabajo. Sí, bueno. Porque soy inteligente. Yo te pido que busques nada más ahí en esos dos. O te sientes incapaz de abrazar. Porque no resiste abrazos. O te sientes incapaz de ejercer una actividad física. En tu trabajo. Es así. Esos son los brazos. ¿Sale? Y yo estoy seguro que le vas a encontrar. Puedes encontrar las dos. ¿Sí? Pero ahora pues ya no te duele, ¿no? Ahora estaría chido que ya no tomaras medicamento. Pero eso ya tú lo decides conforme te sientas. Pero abraza. ¿Con quién vienes? Hoy vengo solita porque no se pudo. Que me acompañen. Bueno, abraza. Abraza y aparte siéntete capaz de hacer las cosas. ¿Sí? Y al final te voy a decir cómo te acercas y al final, si te puedes quedar para ver lo de tu lagrimeo. ¿Sí? ¿Sí? ¡Vá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!